hola chicos acá se encabe indicada haciendo un nuevo vídeo hoy y que ha descubierto los blay blay y les han gustado entonces a elegir un blay blay que como se llamen así le ha puesto el nombre de ti ha hecho una mezcla si ha hecho una mezcla de una punta resistencia y también hemos conseguido un nuevo estadio porque si quieres una batalla conmigo pero tengo que ponerme acá ya bueno ya estoy listo para vencer bueno de todas maneras yo voy a ganar yo te voy a ganar me voy a ganar me voy a ganar apostamos no 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 apostamos porque tu nuevo metal no lo tenemos entonces voy a hacer vuelo a ver 3 2 1 leí 3 2 3 no ya 1 pero 20 se le salió la punta se le había salido la punta se le había salido la punta a ver como se le había salido la punta a ver no sé ni siquiera dónde se le apunta se le había salido la punta hay que repetirlo inti es lo justo vamos a hacer 3 batallas de 1 contra 1 ya láncelo fuerte 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 4 3 2 1 3 2 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 10 10 10 10 2 1 2 1 2 0 2 2 0 2 bueno 21 quiero y si quiero hacerse una batalla más ya la batalla para que inti trate empatar si ya igual si yo gano ya le saqué diferencias sin ti gana empatamos 3 2 1 no no la lancé mal creo no la lancé bien ay escápate pegasus ya chócalo 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 es que una araya inti ay inti mi pegasus se esta girando bien pero ya se retiró de la pelea si ya saca tu cabeza pegasus no porque pegasus tiene punta de metal si no se choca mucho pegasus gano por ejemplo ya esta ganando porque se mueve mas rapido ya tiene la pelea quien esta esta ganando pegasus mi amor ah no no se pegasus a pegasus cual pegasus a pegasus creo que esta ganando el de zen pareciera si ganó el de zen inti inti ya entonces han ganado 3 ha ganado zen 3 a 1 bueno chicos espero que les haya gustado el video no olviden de darle like y suscribirse en el canal de darle like y suscribirse en el canal chao chao un saludo muy especial a chau chao 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 CC por Antarctica Films Argentina